Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Desde las 6 de la mañana, la ciudadanía se formó en el jardín principal de Celaya. Para registrarse en los programas sociales del gobierno federal, la fila daba vuelta en el primer cuadro del jardín. Los interesados buscan conseguir apoyo de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, pensión universal para adultos mayores a partir de los 68 años de edad y para personas con discapacidad. El apoyo para las personas de 68 y más será alrededor de 1.500 pesos al mes, mientras que para las discapacitadas es la misma cantidad. Para los estudiantes de media superior, recibirán una beca de 2.400 pesos mensuales. Se quedaron sin luz en la capital del estado. Guanajuato se quedó sin electricidad luego de que un transformador explotara. Cerca de las 10 de la mañana, un gran estallido en la calle Manuel Doblado sorprendió a todos los ciudadanos. El centro histórico y colonias aledañas se quedaron sin luz. El servicio ya comenzó a restablecerse. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presenta mañana el programa nacional financiera en el TEC de Monterrey, aquí en la ciudad de León. También se prevé que tenga una reunión con empresarios guanajuatenses, quienes además de estar informados sobre los programas, tienen exigencias tras el desabasto de combustible que vive la entidad. Por otro lado, también ya hay una invitación para manifestarse en la visita de López Obrador con vehículos pintados con la leyenda, así no hablo. Chayán se presentará el próximo 23 de marzo en el municipio de León y a tan solo dos días de que los boletos comenzaron a venderse, el público ya adquirió el 25% de todas las entradas. El boricua volverá a León presentando su tour desde el alma, que será presentado en Poliforum León. Los precios para verlo van desde los 600 pesos hasta los 3.500. Que no te pese este desabasto de combustible en la entrada de la Feria Estatal de León es totalmente gratuita. Vive lo mejor de la música en Foro Victoria de Feria León. 18 de enero, Mario Bautista. 19 de enero, La Excelencia. Evento gratuito. O adquiere tu boleto de línea cero en www.ferialeon.com.mx Feria León 2019. Sonrisas que dejan huella. Dale click a nuestro portal, síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir del lunes Carmen Martínez te espera nuevamente con más información.